Hola que tal amigos, aquí estamos en Cesar Jean y hoy les traigo una recopilación de algunos de los mejores ejercicios para hacer en casa sin peso obviamente si tienes forma a meterle peso, a meterle resistencia a tu cuerpo van a dar mejores resultados de hipertrofia pero si no tienes la manera de equiparte con estos ejercicios vas a tener muy buenos resultados empezamos con esta sentadilla pulga o simplemente sentadilla con salto la cual te va a activar muy bien los isquiotibiales que se componen del semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral además de activarte muy bien el cuádriceps en general, sus cuatro partes y de darte muy buen trabajo en las pantorrillas este ejercicio lo puedes utilizar de manera de calentamiento puedes hacer entre 4 series de 15 a 4 series de 20 repeticiones y ya para pasar a un trabajo más específico continuamos con una sentadilla desplazada hacia el lado este tipo de sentadilla es un ejercicio que te activa mucho mucho los glúteos te va a dar muy buena forma y buena fortaleza en tus glúteos además de activar también los aductores que se conocen más en el común como entrepierna y te va a dar muy buena forma en la pierna en general este ejercicio lo puedes hacer con peso si lo tienes puedes ubicar una mancuerna o un disco en tu pecho y puedes hacer el mismo movimiento que ves en pantalla ahora continuamos con esta combinación entre tijera y sentadilla es un ejercicio que te va a dar excelente resultado este ejercicio te activa absolutamente toda la pierna cuádriceps, isquiotibiales, aductores, abeductores y además del glúteo este ejercicio lo puedes hacer entre 4 series de 15 a 4 series de 20 repeticiones ¡Gracias! 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 seguimos con esta tijera con elevación de rodilla esta tijera es un ejercicio excelente esta te ayudará mucho a desarrollar tu músculo de psoaxiliaco el cual es uno de los músculos más potentes que tenemos en nuestra pierna y es muy poco trabajado este músculo va desde el abdomen hasta el muslo y con este ejercicio lo trabajarás muy bien y aparte de activar la mayoría de la pierna y el glúteo seguimos con esta elevación de pelvis esta elevación de pelvis obviamente te va a trabajar de muy buena manera el glúteo y te va a dar muy buena forma y fuerza pero con esta variante de abrir y cerrar las piernas mientras hacemos el ejercicio te va a dar muy buena forma tanto los aductores como los aductores te recomiendo hacer entre unas 4 series de 15 a 4 series de 20 en este excelente ejercicio ahora seguimos con esta elevación de pelvis en pie es un ejercicio que personalmente me gusta mucho ya que trabajar obviamente los glúteos trabaja el músculo del cobre este músculo no solo se compone de los abdominales como dicen comúnmente no, aquí también se incluyen los lumbares la pelvis, glúteos y la musculatura profunda, la columna es un ejercicio que recomiendo mucho por lo que ya anteriormente activa de muy buena manera el core y pues también te va a ayudar a quemar la grasa en los costados del abdomen y te va a dar mejor forma en el cuerpo en general y ahora seguimos con esta patada de glúteos una patada clásica esta patada con estas variantes que ves te va a trabajar tanto glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor para eso son las variantes para abarcar hartos ángulos y que trabajen todos tus músculos o abarcar la cantidad la mayor cantidad posible es un ejercicio muy bueno te recomiendo hacer entre 4 series de 15 y 4 series de 20 así en super serie como vemos ahora seguimos con este total cadera de lado es un ejercicio que te va a ayudar de muy buena manera el glúteo mayor además de trabajarte los aductores recuerda que si tienes la banda para darte más resistencia es mejor, trabajarás un poco mejor pero si no la tienes también te dará un excelente resultado y por último hacemos esta tijera saltada ya para oxigenar el cuerpo para darle buen bombeo a esa pierna y terminarás esta rutina que es muy buena te va a dar muy buenos resultados espero que te haya gustado recuerda suscribirte a mi canal secundario que lo dejaré por acá en la descripción del video y en el comentario principal y nos vemos aquí en Cesar Jean